La vacunación contra COVID-19 comienza a enfocarse en las segundas dosis a partir de esta semana aquí en Pérez Celedón. Estos son los centros habilitados en este momento para que usted lo tome en cuenta. Desde el lunes 23 al 27 de agosto, el Eváis de Rivas, Eváis de Pavones, Eváis de La Palma, el Eváis de Río Nuevo y el Polideportivo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el próximo viernes en todos estos lugares de 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Este miércoles 25 de agosto, la Casa de Visita de Guagaral será centro de vacunación de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para el jueves 26 y viernes 27 de agosto, el Salón Comunal de Palmares estará vacunando de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En el Eváis de Páramo, jueves 26 y viernes 27 de agosto, estarán vacunando de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y en el Eváis de Villa Ligia, de lunes a viernes, de 2 de la tarde hasta las 6 con 30 minutos. En primeras dosis andamos bastante bien, andamos a nivel general como en un 70%, en los grupos etarios principales, mayores de 58, andamos para arriba, el 95%. En segundas dosis estamos alcanzando alrededor de un 60, 60 y algo, pero es normal, porque estamos en este proceso de aplicación de segundas dosis. Dado más que, digamos, a menores de 58 años, la segunda dosis se aplica a las 12 semanas, ¿verdad? En los mayores de 58, que era de 21 días, andamos ya por una cobertura de más del 95%. Esta vacunación contra el COVID-19 está enfocada en personas de 12 a 17 años, con factores de riesgo y todos mayores de 18 sin factores. Gracias por ver el video.